Mundo agaraitua, selurayon peremanengaitu. Mundo agaraitua, selurayon peremanengaitua, selurayon peremanengaitua. Mundo agaraitua, selurayon peremanengaitua, meravillin. Gracias. 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 Gracias por ver el video. la gente tal vez ya tenemos que ir a esta cara y eso viene a esta cara como se puede porque le dice que le dice que le dice que le dice que el libro se trata del libro o el libro y le dice que se puede que no se puede como si no ni si no ni pero bueno Y luego, en la época, en la época, y en los que había pasado, las que la gente lo había que hacer, se llamaba música, cuando era la música que estaba en la mesa y en el que se llamaba a la música, pero acá se llamaba a la música. Y luego estaba en la música José. Se lo tocó, me iba a dar a la música. Y José, fue un poco más, pero, y si me llaman un poco de cita de gamba ¡Gracias! 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 else en el caso La situación es la que se ha pasado. Nosotros estamos hablando de la gente. Estamos en la labor de la gente. Y nos vamos a hacer la gente de la gente. Y nos vamos a hacer la gente de la gente. Y nos vamos a hacer la gente. Y nos vamos a hacer la gente. en la playa matías era el mejor del mundo me acuerdo que un día nos marcó un gol y 2 y tres goles los marcó matías pero lo mejor de todo fue bañarse después en una cosa bien bonita rosa subiendo a un tranvía mi hermano ángel y yo discutíamos mucho una vez hicimos un bote para salir a pescar empezamos a pintar cada uno de un color diferente al final ni para ti ni para mí cogimos una sierra y cortamos el botellas aires argentina mota asado costilla 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 sello rollo bat bajaten pelotino en yo veo borro indio en yo eta gero en yo Bueno, gracias por mi amor, acorde hoy, concha Saria, con la concha de mi madre, con la herida, con la costilla y con la salchita. Gracias por ver el video.